El cine de terror es prácticamente tan viejo como el cine mismo. La primera película de terror fue rodada en 1896, La mansión del diablo, de Georges Méliès, y desde ahí hasta nuestros días se ha dedicado a llevar a las pantallas nuestras más escabrosas pesadillas para convertirlas en imágenes. El cine de terror es tan temido como amado por el público general, un género que comenzó como un experimento hasta ser clasificado como cine de serie B, hasta convertirse en un fenómeno cultural y éxito comercial que ha conquistado a las audiencias de todo el mundo. El cine mexicano no ha sido la excepción para que el terror se experimente desde diferentes ángulos. Es por eso que en el siguiente video haremos un listado con las que hemos considerado son las 20 mejores películas de terror que se han filmado en nuestro país. Y si bien, por supuesto, nuestra opinión personal ha sido importante para la creación de este top, nuestra idea es hacer de este conteo lo más objetivo posible, por lo que además de nuestro gusto personal, hemos tomado en cuenta la influencia de las películas que mencionaremos, así como su éxito dentro del público mexicano e incluso extranjero, para así hacer un top que resulte lo más totémico posible. Pero más allá de un simple listado, también hemos querido abordar como tal lo que es la historia del cine de terror en México, por lo que este conteo tendrá películas de todas las épocas, así como también intentaremos cubrir los diferentes subgéneros de los que se desprende el cine de terror. Antes de comenzar, los invitamos como siempre a seguirnos para seguir viendo más contenido como este sobre cine mexicano. Sin más, comenzamos. Número 20. Santo contra las mujeres vampiro. 1962 de Alfonso Corona Blake. Más allá de su calidad cinematográfica, es imposible negar el fenómeno que supuso las películas del santo en la historia del cine mexicano. Si en Hollywood eran Abbott y Costello, quienes a través de varias películas se enfrentaban con monstruos como Frankenstein, la momia o el hombre invisible, en México ese honor correspondía a los superhéroes del momento, los luchadores, cuyo máximo representante era sin duda el santo. A lo largo de más de 50 películas, el enmascarado de plata se enfrentó a personajes como las momias de Guanajuato, la llorona y hasta Capulina. Sin embargo, su mejor película es donde se enfrentó a las mujeres vampiro. Con una atmósfera lo suficientemente aterradora y la gran encarnación de Lorena Vásquez como Sorina, la reina de los vampiros, se trata de una obra de culto que ha sido revalorado con el paso de las décadas hasta ser un estandarte de un subgénero que sin duda marcó toda una época. La década de los ochentas fue una época donde el género fue dominado por el slasher en Hollywood. De ahí salieron personajes icónicos como Jason Borges, Freddy Krueger o Chucky, lo que hizo que en México se plantearan películas que a través de asesinatos y sangre combinadas con sucesos paranormales atrajeran al público nacional. Una de las más famosas sin duda es la icónica Vacaciones de Terror de René Cardona III con Pedrito Fernández. Pero ningún director en nuestro país entendió mejor esta nueva ola que Rubén Galindo Jr., quien filmó algunos de los títulos más recordados de esa década como Cementerio del Terror de 1985 o Dimensionos Ocultas de 1988. Pero la mejor es quizá Ladrones de Tumbas, un slasher sobrenatural que tenía el plus de contar con la presencia de Fernando Almada combatiendo al villano de la película, una especie de zombie que buscaba a una mujer virgen para engendrar al hijo del diablo. Filmada en 35 milímetros y con un trabaje de maquillaje bastante efectivo, es un filme sumamente entretenido y con una serie de muertes sumamente creativas. En el elenco también se encontraban unos muy jóvenes Ernesto Laguardia y Erika Buenfil. Número 18 El Incidente 2014 de Isaac Svan Pocos directores en este siglo se han atrevido a experimentar con elementos diferentes a los que usualmente se usan en el cine nacional. Uno de ellos es Isaac Svan, director de también títulos como La Inquietante, Los Parecidos del 2015 o Mal de Ojo del 2022. La película que lo puso en el ojo de los críticos y espectadores fue El Incidente, su ópera prima, una obra que mostraba ya las obsesiones de su director con los temas sobrenaturales, aquí utilizando algunos elementos de cine de terror psicológico y que mezclaba hábilmente con aspectos de cine de ciencia ficción y un juego de ruptura narrativa con viajes en el tiempo incluido. El resultado es tan desconcertante como aplaudible, muy cerca de lo que podría ser una película de M. Night Shyamalan por lo atractivo de su argumento y lo inaudito de su desenlace. Pero sin duda es una especie de cine que hoy en día ya es muy difícil de ver en la industria nacional, por lo que para nosotros es un sí total. Te dije que te pasaste en la salida. ¡Vaya cállense! Número 17 La nave de los monstruos 1960 de Rogelio A. González Los elementos del cine de terror no siempre están utilizados para asustar. A veces también son utilizados para provocar la risa de los espectadores. El género de la comedia de terror se hizo muy famoso en Hollywood con títulos como El jovencito Frankenstein de Mel Brooks de 1974 o La tienda de los horrores de 1986 En México seguramente no hay un título más representativo de este subgénero que la singular La nave de los monstruos dirigida por Rogelio A. González también director de la estupenda comedia negra El esqueleto de la señora Morales. La nave de los monstruos es una extravagancia total lo tiene todo dos hermosas alienígenas naves espaciales cabezas gigantes de extraterrestres monstruos de todo tipo robots divertidos y hasta algunos números musicales protagonizados por Eulalio González El Piporro Con todos estos elementos no cabe duda de por qué se trata de un filme completamente alocado y que hace honor al subgénero que representa Número 16 Muñeca Reina 1972 de Sergio Oljovich De un guión de Carlos Fuentes está claro que esta no sería una obra de terror común mucho más encaminado a lo que hoy en día se conoce como terror elevado Pero es que Fuentes y el director Sergio Oljovich eran unos adelantados a su época lo que primeramente se presenta como una trama con el adulterio como fondo principal tema que su director volvería a abordar en la fantástica Llovisna de 1978 se va convirtiendo poco a poco en una obra que nos remite a nuestras pasadillas y la melancolía el pasado que no dejamos atrás con los miedos que nos persiguen a través de los años Muñeca Reina es con esto una obra de terror sumamente particular que es tan humana como aterradora y que lleva a su juego de imágenes por un camino entre lo real y lo surreal que deja momentos tan intangibles como espectrales una muestra de lo que era el cine de terror de los 70's experimentos cinematográficos que le daban voz a una nueva camada de cineastas que dejarían el cine clásico para dejar paso a la modernidad del séptimo arte ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Díganos Número 15 Vuelven 2017 de Isa López Los temas sociales como la pobreza y el crimen son algunos de los más tocados por el cine mexicano de hoy en día La jugada maestra de la directora Isa López fue trasladar estos temas a un contexto de fantasmas con una atmósfera de terror lo que le dio como resultado una de las películas de terror más aplaudidas de este siglo Sufocante aterradora realista y sobre todo muy reflexiva en pocas películas de terror importa más el qué que el cómo Vuelven es una de ellas no por ello el cómo se queda atrás ya que el nivel cinematográfico de esta cinta es también de un nivel bastante alto en su momento Vuelven fue alabada por alguna de las personalidades más distinguidas del género como el director Guillermo del Toro o el escritor de terror Stephen King la película fue tan aplaudida que le dio a Isa López la oportunidad de emigrar a Hollywood donde ya trabajó en la cuarta temporada de la galardonada serie de HBO True Detective Número 14 La Llorona 1960 de René Cardona La leyenda de la famosa Llorona es la más famosa de las leyendas en México y por lo tanto ha sido trasladada al celuloide en múltiples ocasiones desde la versión de 1933 de Ramón Peón que es considerada el primer filme del género en nuestro país o la más famosa aún La maldición de la Llorona de Rafael Valedón de 1963 hasta llegar a las versiones más modernas como Kilómetro 31 del 2006 de Rigoberto Castañeda o la animada La leyenda de la Llorona del 2011 de Alberto Rodríguez de todas sus adaptaciones sin embargo nos quedamos con el filme de René Cardona con María Elena Márquez como la trágica mujer detrás de la leyenda la cual es básicamente un remake de la versión del 33 la cual sin embargo gana en calidad visual y narrativa siendo sus mejores momentos cuando se enfoca en el trasfondo de la leyenda llevando la trama a la época del colonialismo donde se nos expone la tragedia de su protagonista menos impactante es su segunda parte ambientada ya en el siglo XX pero no por ello deja de ser bastante efectiva sin duda uno de los grandes clásicos de nuestro cine donde también hacen acto de presencia los actores Carlos López Moctezuma y Mauricio Garcés número 13 a Lucarda la hija de las tinieblas 1977 de Juan López Moctezuma uno de los nombres más interesantes del cine de terror ya en la época posterior al cine clásico es el de Juan López Moctezuma a través de un estilo que combinaba la fantasía con el surrealismo fue creando un estilo bastante reconocible que se vio en títulos como La mansión de la locura de 1973 o por supuesto a Lucarda La hija de las tinieblas hablada totalmente en inglés y con apenas una duración de 75 minutos se ha convertido en uno de los filmes clave del cine mexicano setentero donde se exponían temas como el satanismo los exorcismos y por supuesto la sexualidad en un ambiente totalmente religioso a lo que la llevó a ser un filme sumamente polémico en su estreno e incluso hoy en día por lo gráfico de sus imágenes su violencia extrema o su crítica religiosa sin ningún tipo de ataduras y es que eso es a Lucarda un filme 100% kamikaze en busca del impacto en el espectador a través de sus imágenes cero sutiles y una narrativa completamente experimental que te adentran en el universo donde a Lucarda y su amiga Justina serán tentadas por sus propios deseos Número 12 Misterios de Ultratumba 1959 de Fernando Méndez ¿Qué gran director fue el maestro Fernando Méndez? Sin duda uno de los grandes directores de cine de terror en México que le debemos títulos como El grito de la muerte de 1959 o La notable Ladrón de cadáveres de 1957 extravagante incursión del mito de Frankenstein con un fantástico Carlos Riquelme sin embargo creemos que todavía es mejor Misterios de Ultratumba una de las mejores muestras de cine de Cerebe que se hayan filmado en nuestro país quizás quizás su banda sonora sea repetitiva y algunas interpretaciones resulten poco convincentes pero en todo lo demás Misterios de Ultratumba va sobrada mezclando cine de fantasmas con cine de zombies en una trama que se va por momentos hacia el lado existencial pero por encima de todo brilla la excelente realización de Fernando Méndez a través de un trabajo visual y escénico protentoso lleno de momentos aterradores una atmósfera onírica y un conjunto de imágenes que elevan la narración con su lenguaje netamente visual una muestra de por qué su director es uno de los mayores representantes del género en la historia de nuestro cine número 11 Huesera 2022 de Michel Garza Cervera el mejor filme de terror mexicano puro que se haya estrenado este siglo y es que en estos últimos años se han estrenado títulos de gran interés en el género como Somos lo que hay del 2010 de Jorge Michel Grau o Belzebúd del 2017 de Emilio Portes pero el dominio del terror que mostró Michel Garza desde su ópera prima es simplemente fantástico con una historia que evoca en su primera parte a el bebé de Rosemary de Roman Polanski hasta irse mutando en el Lars von Trajer más transgresor en una trama que expone la presión física y emocional que conlleva un embarazo disfrazando alguno de los códigos tradicionales del género de terror a través de simbolismos visuales que van haciendo de Huesera una experiencia netamente sensorial Garza deja alguna de las imágenes más potentes y memorables que ha dejado el género sobre todo en su tercer acto totalmente kamikaze y cuando no son las imágenes es la abrumadora interpretación física de Natalia Solian lo que lleva todo el peso de esta gran obra de cine de terror nacional que hará que su directora se convierta en una de las grandes referentes del género en nuestro país tiempo al tiempo escúchate Valeria ¿estás loca? te engancha sigue dándole vueltas y vueltas y vueltas lo que te estás número 10 La bruja 1954 de Chano Urueta llegamos a nuestro top 10 con uno de los nombres clave del cine de terror nacional nada menos que el gran Chano Urueta quien tuvo la osadía de dirigir más de 100 películas algunas claro no tan buenas y otras propuestas muy interesantes como puede ser El varón del terror de 1962 o La cabeza viviente de 1963 de todas ellas destacamos La bruja una obra que se rige desde lo fantástico para crear un relato donde las mayores atrocidades no las realizan los supuestos monstruos que se nos presentan en pantalla sino los seres humanos en su ambición y su búsqueda de jugar a ser dioses son capaces de los más grandes horrores Por todo esto es que en ciertas ocasiones la bruja puede recordar a la obra de Víctor Hugo Nuestra Señora de París al menos en algunos segmentos mostrando así un terror mucho más humano y tangible lo que hace que irremediablemente se aleje del misticismo de lo que es la brujería algo que pocos años después Urueta abordaría mejor en su notable El Espejo de la Bruja de 1960 con Isabel Corona como la dichosa bruja papel que la convertiría en uno de los íconos del cine de terror en México reforzado por un nuevo papel que le otorgaría una mayor leyenda en los años 70 Número 9 La Tía Alejandra 1979 de Arturo Ripstein Isabel Corona interpreta a la Tía Alejandra una mujer con acercamientos a la brujería la magia negra y el satanismo que se convertiría en la peor pesadilla de su propia familia en los 70 varios directores probaban sumergirse en el género de terror desde su propio estilo lo hizo como ya vimos Sergio Oljovich con Muñeca Reina Felipe Casals con las poquianchis de 1976 y por supuesto Arturo Ripstein con la Tía Alejandra Ripstein un director mucho más enfocado al melodrama traslada su visión a un filme de terror que se va apoderando de la pantalla de la forma más útil mostrando muy poco y siendo las acciones la atmósfera y la protagonista lo que lleva al espectador a un terreno donde el terror se hace presente como sucede a lo largo de su filmografía Ripstein es un protento cuando se trata de sacudir al espectador a través de las imágenes y en ese aspecto la Tía Alejandra no es una excepción en un desenlace simplemente memorable y que se queda como uno de los grandes momentos de la carrera del director mexicano Número 8 Santa Sangre 1989 de Alejandro Jodorowsky El polémico artista Alejandro Jodorowsky tuvo una carrera en el cine bastante corta pero que tuvo su mayor auge en producciones mexicanas como fue su ópera prima Fanduilis de 1968 que ya dejaba algunos momentos donde el cineasta coqueteaba con el cine de terror sin embargo la mayor incursión del chileno en el género fue sin duda con Santa Sangre una obra cargada de una simbología mágica marca de la casa una serie de imágenes que se identifican con el gore y un conjunto de personajes psicológicamente inquietantes con los que es imposible sentir alguna especie de empatía no solo por sus aspectos físicos sino por sus mismas acciones algo que lleva recordar a ese gran título que es Fricks de 1932 de Todd Browning ambas igualmente compartiendo el contexto de estarse desarrollando en el ambiente de un circo como todo lo que ha rodado Jodorowsky se trata de un título que se le ha rendido oculto con el paso de los años y no es para menos Santa Sangre es una obra de polos controversial y experimental por lo que es muy fácil odiarla y claro también amarla Número 7 El vampiro 1957 de Fernando Méndez regresamos con este fantástico director y es que si bien Ladrón de Cadáveres y Misterios de Ultratumba son filmes excelentes ninguno de ellos es más mítico que el vampiro el mito de Drácula ha llevado al género de vampiros a una especie de subgénero por supuesto el más memorable de todos es el Drácula de Bela Lugosi mismo del que muchos influenciaron para ser sus propios vampiros México no fue la excepción y de entre todas las imitaciones ninguna fue tan icónica como la de Germán Robles como el conde Carol de la Bud pero es que no se trataba de una simple imitación sino básicamente una reinterpretación del personaje que llevó a Germán Robles a apoderarse totalmente de la capa del vampiro es imposible no ver el rostro del actor y pensar que estamos ante un monstruo apoyado como siempre claro en la ambientación y la atmósfera provenientes del oficio de Fernando Méndez pero el amo del show es sin duda Germán Robles la película tuvo tan buena recepción que se filmó una secuela de nombre el ataúd del vampiro nuevamente con Méndez con los controles Robles como el vampiro y claro no olvidemos a Abel Salazar como el doctor Enrique Saldívar dijo que se irá mañana y si miente y se queda entonces morirá esa misma número 6 hasta el viento tiene miedo 1968 de Carlos Enrique Taboada aquí vamos a hacer trampa y es que podríamos inundar este conteo con títulos de los que es considerado el mayor artesano del género de terror en nuestro país Carlos Enrique Taboada se convirtió en el gran maestro del horror gracias a su trilogía compuesta de tres títulos míticos el libro de piedra de 1969 tétrica y sugerente más negro que la noche de 1975 con un casting superlativo que incluía nombres como sus sanados amantes Claudia Islas Lucía Méndez o Elena Rojo y por supuesto hasta el viento tiene miedo con una memorable Marga López y una dirección totalmente atorreadora que se apoya sobre todo en la ambientación para causar verdaderos escalones calofríos como su nombre lo indica el sonido ambiental de ese viento que azota contra el internado es suficiente para poner los pelos de punta en uno de los títulos más míticos del cine de terror en México tanto ha sido la influencia de Taboada en el cine moderno que sus tres películas tuvieron remakes el más popular fue el de hasta el viento tiene miedo del 2007 con Marta y Gareda pero se dejaban guiar por el susto efectista tan común del cine de terror moderno y que dejaban de lado el terror más psicológico que imprimía el maestro en sus películas mucho más artesanales Número 5 El hombre sin rostro 1950 de Juan Bustillo Oro la carrera de Juan Bustillo Oro está perfectamente diferenciada en dos estilos por un lado su cine conservador familiar que puesta por la nostalgia como con Cuando los hijos se van o Acá las Tortas o por otro lado está su cine más experimental que utiliza elementos fantásticos y donde se nota la influencia del director por la corriente expresionista En este grupo se encuentran varios títulos el más famoso de todos es quizá Dos monjes de 1934 Sin embargo más allá de ser una película del género de fantasía no podríamos decir que se trata de un filme del género de terror mucho más apegados a los códigos del género son El misterio del rostro pálido de 1934 Retorno a la juventud de 1954 y por supuesto El hombre sin rostro película que resulta un híbrido entre el fantástico el cine negro y por supuesto el terror No solamente por su estilo expresionista en la puesta en escena o el dibujo de claroscuros de su protagonista sino en la ejecución de secuencias sonericas que juegan con imágenes de un terror psicológico bastante espectral Son en estos momentos donde el director consigue los que son los momentos más aterradores de toda su filmografía así como los más sobresalientes desde un sentido cinematográfico una película que perfectamente pudo haber sido dirigida por F.W. Murnau o Fritz Lang en su etapa expresionista Tenemos que sondear tu alma Juan hasta lo más profundo Número 4 El fantasma del convento 1934 de Fernando de Fuentes Los años 30 fueron el preámbulo de lo que vendría a ser el cine de oro mexicano en el género de terror ya hemos visto ejemplos que en esta década de su incursión como fue La Llorona o El misterio del rostro pálido pero sin duda la mejor muestra de cine de terror la vino a dar Fernando de Fuentes con la magistral El fantasma del convento El también llamado John Ford mexicano ya había estrenado El prisionero 13 y El compadre Mendoza de su trilogía revolucionaria sin embargo mostró su versatilidad con este filme de terror clásico la cual es por momentos una muestra de cine netamente visual donde son las imágenes las que van narrando la historia prácticamente un filme sonoro pero donde se nota en la escuela de sus creadores del cine mudo Simbolismos religiosos una ambientación de cuento gótico dentro de los interiores y una atmósfera sufocante de un terror que va increciendo son algunos de los puntos más fuertes de un filme que es horror puro y una de las grandes películas del género en nuestro país Número 3 Cronos 1992 de Guillermo del Toro El cine mexicano en los noventas estaba en plena reconstrucción para llegar a lo que se conoce hoy en día como el nuevo cine mexicano por esto el cine de terror estaba más limitado y producciones interesantes las había pocas una de ellas fue Sobrenatural de 1996 de Daniel Gruner pero nadie estuvo ni de cerca de lo que consiguió un chico proveniente de Guadalajara que con 28 años marcaría un antes y después en la industria su nombre Guillermo del Toro y su ópera prima era Cronos o la invención de Cronos del Toro siempre ha mencionado la importancia de los monstruos desde su infancia así que es normal que su filmografía y estilo esté llevado hacia estos seres donde ha creado alguno de los seres más memorables del cine moderno y en Cronos desde luego se ve toda esa predilección con una trama que se va acercando al mito de vampiros pero desde una perspectiva mucho más trágica a la vez que fantasiosa con un agavado visual muy barroco donde destaca su extravagante maquillaje sus escenarios fascinantes y por supuesto la macabra fotografía del futuro ganador del Oscar Guillermo Navarro pero es al final la historia y la sensibilidad que le imprime del Toro a estos seres lo que terminó conquistando al público y crítica por igual a partir de aquí la carrera del director fue en un ascenso total pero nunca abandonando su estilo y monstruos como se puede ver en títulos como El espinazo del diablo del 2001 y claro El laberinto del fauno del 2006 Número 2 Veneno para las hadas 1986 de Carlos Enrique Taboada El maestro Enrique Taboada entrega su mejor película su trilogía del cine de terror se convierte en tetralogía con un episodio final que encierra todas las constantes de su cine la atmósfera aterradora el ambiente fantasmal los símbolos de brujería y por supuesto el paralelismo entre lo real y lo onírico el miedo y la fantasía todo visto a través de la inocencia de dos niñas que van sucumbiendo ante un terror completamente intangible una de las fortalezas de veneno para las hadas recae precisamente en la relación de amistad y dominio que ejercen sus protagonistas la dulzura e inocencia de Flavia que se contrapone con la personalidad y rebeldía de Verónica y es que entrar en el universo de esta película supone también entrar en una historia que despide la niñez casi como una especie de Kominage que se va fusionando con el terror de la forma más orgánica el miedo los fantasmas y la muerte poco a poco se van haciendo presentes en la rutina de juegos que termina por destruir la infancia y la inocencia de sus protagonistas sin duda una de las grandes joyas de nuestro cine y no solo como tal del género de terror sino a nivel general número 1 el escapulario 1968 de Servando González entre muchas cosas el cine es también una ventana que nos acerca hacia lo que culturalmente representa un país en este conteo hemos visto en general muchas películas de terror que se ven influenciada por obras anteriores lo cual es completamente normal así hemos visto como Hollywood la literatura el cine clásico el expresionismo entre otros han moldeado lo que es el cine de terror en México el escapulario sin embargo no es una adaptación del terror a los códigos nacionales sino una forma de entender el terror desde nuestra propia cultura tradiciones y creencias en ese sentido se trata de algo similar a lo que hizo por ejemplo Caneto Shindo el 1964 con Onibaba o más recientemente Jairo Bustamante con la versión guatemalteca de La Llorona el escapulario es entonces una obra que pertenece al subgénero del folk horror el cual utiliza los elementos clásicos de lo fantástico y el terror desde un folklore cultural donde son las creencias de los protagonistas lo que evoca el terror sobrenatural esto debido al contexto donde han crecido México está totalmente presente aquí no sólo en la contextualización del relato que se ambienta en los años previos a la revolución sino en el misticismo de las leyendas que han pasado por nuestras generaciones hasta la forma de entender la muerte desde un sentido cultural y luego está por supuesto la ruptura cinematográfica experimental que supone el filme tanto por su puesta en escena y la juxtaposición de imágenes cortesía del maestro Gabriel Figueroa hasta la ruptura narrativa que va contando a través de episodios los diferentes extractos de esta leyenda un cine de fantasmas diferente un cine de terror diferente y un cine mexicano completamente singular por esto y mucho más hemos considerado al escapulario como la mejor película del género de terror hecha en México y hasta aquí este paseo por la historia del cine de terror en México si les ha gustado no dejen de darle like al video y de ponernos en los comentarios cuáles son sus películas favoritas de terror mexicanas por supuesto les agradecemos mucho el haber llegado hasta aquí mi nombre es José Luis Ayala y como siempre los invitamos a seguir viendo más cine mexicano un cine lindo y querido gol de la calle y de la calle hacia la calle un cine en el el encuentro y de la calle y de la calle